Mi nombre es Damaris Moya, presidente de la coalición central opositora acá en la ciudad de Santa Clara de Bueno. El día 2, cuando íbamos para la ciudad de Placepa a ver al hermano Jorge Luis García Pérez Antunes, quien había llegado desde los Estados Unidos, fuimos abordados por un autopatrullero y el oficial de la seguridad del estado, llamado Pedro. Allí fueron golpeados mis hijos, Lázara Giorgeri Contreras Moya, de 7 años de edad, mi tío, Inocente Rodríguez Espinoza, quien está enfermo de síndrome de algao, y mi niño, Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya, de 13 años de edad. Ellos allí fueron golpeados, mi tío fue lanzado hacia un autopatrullero y la niña, después de haber sido golpeada y despendida bruscamente de mis pies, fue lanzada hacia mi tío, quien ya lo habían introducido al autopatrullero a golpes. Después, cogieron al niño, Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya, por la cabeza casi en un cánol y también fue lanzado hacia los brazos de mi tío, estufándome a mí detrás y, bueno, golpeándome y también lanzándome a la fuerza hacia adentro de un alto patrullero. Quiero decir que esto trajo como consecuencia un fuerte dolor en el abdomen de mi niña, Lázara Giorgeri Contreras Moya, quien después fue llevada hacia el hospital periátrico José Luis Miranda, de acá de la ciudad de Santa Clara. Quiero resaltar que los niños están enfermos de los nervios, los niños están muy alterados. La niña de 7 años de edad tiene pérdida de cabello, tiene unos constantes ataques de vómito y dolor en el abdomen. Le dan crisis, unas crisis nerviosas. Cada vez quiere ver la Policía Nacional, cada vez quiere ver el Seguridad del Estado, como nos rodea la casa, como nos abordan para golpearnos, la niña hace esas crisis. Y los dos niños fueron llevados a la psicóloga del área, a la psicóloga del policlínico que nos pertenece, el policlínico Marta Breu, la psicóloga se nombra Anachi, y la psicóloga le ha mandado a los niños unas gotas florales para los nervios, porque dice la psicóloga que los niños están muy alterados y que ella misma me dijo, la psicóloga, con su propia palabra, me dijo que es debido al estrés que tienen, debido al contante asedio de mi vivienda, debido a que no puedo salir de la casa ni con los niños, porque somos golpeados yo los niños sin interesarles nada. Quiero decirles también que la psicóloga se reunió con el PAMI, el PAMI es la dirección de la salud acá en la ciudad de Santa Clara, y le planteó mi caso. Allí estaba uniendo la Seguridad del Estado y dijo que este caso no tenía solución, que la única solución que tenía este caso era que yo me retirara de mi activismo en las calles y que dejara de ser, bueno, una opositora al régimen de los cuatro, que mientras que yo fuera opositora al régimen de los cuatro, ellos no iban a entender ni con niños, ni iban a entender con nadie, ni con enfermos de síndrome de edad, ni con nadie. Quiero decir que, bueno, yo también fui golpeada. Bueno, así están todavía en estos momentos, tengo las marcas en mis manos de las esposas que me las apretaron muy fuerte, tengo las marcas en mi cuerpo de toda la cantidad de golpes que recibí ese día, y bueno, los otros días detrás, quiero decir que también sufro de dolores en todo el cuerpo, porque es una golpiza constante una detrás de la otra, y bueno, como decimos acá, no nos recuperamos de una cuando ya nos están dando otra. Quiero decir que, bueno, que el caso de los niños es un caso que me apena mucho, porque pienso que los niños no tengan que sufrir las consecuencias de los padres. Mis hijos, los dos niños, el más pequeño y la niña más grande, estaban locos porque llegara su tío Antunes, como ellos le dicen, y ya desde que ellos supieron que su tío abordaba lo que era el avión aquí a Cuba, estaban desesperados por ir a verlo, por ir a su encuentro, y bueno, debido a esto, ellos recibieron una golpiza, y bueno, la recibí yo, y la recibieron enfermos de síndrome de Down.